A través de redes sociales, la guapa esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo se mostró bastante desesperada y pidió ayuda para encontrar donadores de sangre de manera urgente. Alessandra no dio detalles de lo que está pasando con esta persona, pero sí dio a entender que la situación es bastante grave. Amigos de México, con el corazón en la mano les pido su ayuda para un entrañable amigo mío que se encuentra en una situación muy delicada de salud. Necesitamos que los donadores sean sangre tipo B u O negativo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por su ayuda, dijo Alessandra en el video. Sus fans de inmediato se hicieron presentes, ojalá encuentren quien tenga ese tipo de sangre, que todo salga bien bonita, verá que si se puede, pronta recuperación, lo siento mucho espero que todo salga bien, ojalá y encuentres la necesaria ya que es un tipo muy difícil y que se mejore tu amigo. Asimismo, señaló que los voluntarios serán contactados por correo electrónico una vez que se requiera de su presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!